Vas a tener un día estupendo. Gracias, guapo. Eres lo peor del mundo. No sé por qué duermo contigo. Das tanto asco. ¿En qué piensas, tío? Dándome en la cara con un palo de golf. No pensé que te haría tanto daño. ¿Qué quieres? Quiero dinero, hermano. No quiero nada más. Ya lo tienes. Cielo. Tenemos que irnos ahora mismo, ¿vale? Vamos, 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 vamos. ¿Qué ha pasado? Ya sabes que presencié el robo de un banco que acabó muy mal. Lo que no te dije es que estuve relativamente implicado. ¿Eres un atracador de bancos? No en la parte violenta, sino en la huida con el coche. ¿Quién eres tú? Aquí hay diate, pan. De vin, no necesito las pastillas. Quédatelas. Si lo mezclas con vino o cerveza es aún mejor. Acaba de pasar conduciendo a 190 kilómetros por hora. Soy policía y estoy protegiendo a un testigo que necesita mi ayuda. Una pequeña petición por conducir tan deprisa. Ah, no, 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 no. Claro, no tienes ni idea de qué es. Enterré algo que Alex quiere. Éramos buenos colegas y me traicionaste. Un, dos, tres, vamos. ¡Eh! ¿Qué coño estás mirando, viejo? ¡Somos equivocados! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡No va, asco! ¿Qué tal, colega? ¿Qué cojones haces, Randy? ¡Nada! Miro por la ventana y te veo persiguiendo a tu coche y haciéndole agujeros a todos. ¡Mami! Tienes que tener más cuidado. ¡Cierra la boca! Lo siento. Todo esto ha pasado muy rápido y lo siento. Me has mentido completamente sobre quién eres. Oye, puede que tú hayas hecho tríos. No lo sé. ¡Charlie! ¿Por qué me lo debes, hijo puta? ¿Pero de qué coño hablas? Pasé en la cárcel ocho meses, tío. ¿Te gustaba el equipo del gimnasio? Me dieron por... Me follaron el culo por tu culpa. Sí. Lo siento un montón. ¿Fue un negro? No, no era un tío negro. ¿Era sudamericano? No. Fue uno de esos blancos, esos putos nazis. Charlie, no. ¡Era filipino! ¿He resuelto ya la puta duda? ¿A qué mundo viajó mi culo?